Bien, amigos televidentes, siguiendo con el desarrollo del programa. Bien, vamos a hablar hoy de cómo fortalecer nuestra voluntad. La voluntad es la forma de nosotros imponernos la autodisciplina, tener voluntad para imponernos la autodisciplina. Dice, cuando la gente empieza la práctica espiritual y lo hace con devoción, lo hace con amor, es posible que cuando usted haga la práctica de esa forma, usted se ponga en contacto con los planos superiores, usted se ponga en contacto con un sinnúmero de cosas que le van a asombrar a usted porque usted está haciendo una práctica devocional, una práctica espiritual y va a recibir de los planos superiores fragancia, puede recibir una música que le llegue, puede recibir una aflicción, una visión, todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa? Que llegado el momento, los grandes maestros te dicen que todo eso que usted recibe al principio es el caramelo, que es como para entusiamarlo a usted en la práctica espiritual, pero eso no es, eso no es. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente cuando esas cosas empiezan a separecer, que ya no recibe una fragancia, que ya no oye una música, se empiezan como a desesperar y piensan que el maestro espiritual lo ha abandonado. Y no es así, amigos, es evidente. El maestro nunca abandona a sus discípulos. Por ejemplo, el maestro nuestro, ese que aparece ahí atrás, siempre decía la siguiente frase, siempre estaré con ustedes. O sea, el maestro nunca te abandona. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la práctica, usted tiene que profundizar en ella para obtener resultados. Pero el maestro no siempre lo va a estar cargando a usted. El maestro no puede cargarlo a usted toda la vida. Usted es que tiene que hacer un esfuerzo extra. Por eso le estoy hablando de la forma de usted fortalecer su voluntad. Cuando usted fortalece su voluntad, entonces usted va a profundizar en la práctica y va a ser una persona disciplinada. Porque una de las cosas que se necesita para lograr avanzar en la espiritualidad es la disciplina. Si usted no tiene disciplina, si a usted le dicen que tiene que meditar media hora en la mañana, media hora en la tarde y hacer tal y cual cosa y usted no lo hace, entonces usted no va a tener resultados. Entonces, muchas personas a veces que están en la práctica espiritual se desesperan y abandonan la práctica porque piensan que el maestro o los maestros la han abandonado. Y no es así, amigo, el maestro nunca abandona a su discípulo. Lo que pasa es que usted tiene que hacer un esfuerzo máximo. Si usted no hace ese esfuerzo máximo, a base de voluntad, usted no va a llegar a ningún sitio. Tiene que fortalecer su voluntad de querer hacer las cosas, pero tiene que sacarle el máximo, el máximo de potencial que usted tiene, tiene que estimularlo. Por eso a veces los maestros se dejan de empujar un poco, pero el maestro siempre va a estar a tu lado, siempre va a estar ahí. Es cuestión de que usted es el que tiene que hacer el esfuerzo supremo porque ya el maestro se iluminó. Eso le corresponde a usted. El avance final es a usted que le corresponde. Nadie puede hacer la práctica espiritual por usted. Es lo mismo que comer. Nadie puede comer por usted. Usted tiene que comer por usted mismo. Así mismo es los conocimientos, la vida espiritual. Nadie va a hacer un esfuerzo si usted no lo hace. Tiene que ser usted para obtener resultados. Por eso es que tiene que tratar de hacer un ejercicio para usted fortalecer su voluntad. Si usted fortalece su voluntad, indudablemente que usted va a tener mayores resultados. ¿Cómo se fortalece la voluntad? Una de las cosas principales es la disciplina en su meditación. Si usted medita disciplinadamente, como se le indica, como le indica el instructor, pues indudablemente que usted va a empezar a tener mejores resultados. Así que, amigos televidentes, la persona que tiene cierta inclinación espiritual tiene que hacer un esfuerzo para fortalecer ese don que se llama el don de la voluntad. Bien, amigos televidentes, hacemos una pausa y venimos con otro tema de interés para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.